Y recuerden, lunas llenas son retro seguro. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. Ahora escucha de pie, lo que te voy a revelar, había hace una vez un hombre que se enloqueció. Cuando por un terror se vio las aguas malas de la bruja del pueblo, y lleno de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo. Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar, igual que al hombre aquel, a mi me ha sucedido igual. Cuando miro tu cuerpo, voy a ver ese lento, llevando el bomboneo. Aunque no soy un monstruo, aunque no soy un monstruo, pero te juro que lobo me convierto. Dame tu mano y ve, que te lo voy a revelar. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. Y esto es la única máquina inmortal. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan. Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti... ¡Se acabó! ¡ long time the black female lobo!